¡Todos bailamos! ¡Todos gozamos! ¡Al compás de nuestro Santiago! ¡Ahora y siempre! ¡La dulce voz juvenil! ¡Luz Mariana! A ti te creí tus mentiras y engaños, caprichos, cariño ingrato También perdoné tus traiciones pensando que todavía me amabas ¡Qué tonta! Al pensar que me amabas amorcito ¡Qué sonza! Al no escuchar consejos de mi madre A ti te creí tus mentiras y engaños, caprichos, cariño ingrato También perdoné tus traiciones pensando que todavía me amabas ¡Qué tonta! Al pensar que me amabas amorcito ¡Qué tonta! Al no escuchar consejos de mi madre Al no escuchar consejos de mi madre A ti te creí, tus mentiras, me engañaste a pichos, cariño ingrato También perdoné tus traiciones, pensando que todavía me amabas Qué tonta fue, al pensar que me amabas amorcito Qué tonta fue, al escuchar consejos de mi madre Baila, baila, Salvador Auqui y esposa, Elsa Rodríguez Buena, Nelson Portillo, juntos vamos a triunfar Tantas cosas te he perdonado mi vida, engañas, mentiras y falsedades Si te quise y te amaba con locura, ahora ya no siento nada por tu amor Tantas cosas te he perdonado mi vida, engañas, mentiras y falsedades Si te quise y te amaba con locura, ahora ya no siento nada por tu amor Y qué lindo se baila el Santiago en Conalca, huangabelica Sí o no, Juan Mesa y esposa, Fabiola Vilcañaupa Sigue, 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 dale, dale, dale Mueve la cintura, mueve la carrera, esta vueltecita Ah, 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 ahí, en la no